Vamos a regresar a asuntos más inmediatos y que tienen que ver específicamente con el municipio de Ensenada y para ello nos da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica la diputada federal del Partido de Acción Nacional por Baja California, Eloisa Talavera Hernández. Diputada, muy buenos días. Hola, muy bueno. Un saludo al auditorio también, a tus órdenes. Bien, diputada, recientemente ahí en el puerto de Ensenada presentaron una denuncia en contra de exfuncionarios municipales, entre ellos el exalcalde Gilberto Urata. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta denuncia? Bien, pues mira, ciudadanos afectados por obras que no se hicieron correspondientes al fondo Fortalece por casi 27 millones de pesos, decidimos interponer una denuncia por abuso de autoridad y o lo que resulte. Denunciamos a toda la cadena de funcionarios del ayuntamiento anterior que tenían responsabilidad en el ejercicio de esos recursos. Denunciamos al expresidente municipal Gilberto Antonio Irata Chico, a Samuel Jaime Aguilar, que fue su tesorero, a Jesús Rocha Martínez, que también fue su director de infraestructura, y también denunciamos a quien en su momento fue el síndico municipal, porque su obligación era vigilar el buen uso y aplicación de los recursos. La diferencia de otras denuncias que solamente se ponen contra quien resulte responsable, nosotros decidimos sí darle nombre y apellido a quienes fueron los responsables de utilizar los recursos para el beneficio de los encenadenses. Diputada, me da gusto saludarles, soy Ana Patricia Balay. Quisiera antes de que nos desmenuzara un poco el por qué en esta ocasión han interpuesto la denuncia contra varios funcionarios, no solamente contra el presidente municipal, que nos platicara en qué consiste este programa de fondos Fortaleza. Es decir, usted dice, ¿se dejaron de hacer obras de qué tipo? ¿Eran obras de infraestructura? Así es, mira, el fondo Fortaleza son para obras de infraestructura urbana. Estuvimos trabajando con diversos grupos sociales que traen banderas de años, como los ciclistas que están luchando por los espacios de movilidad urbana, y estuvieron trabajando con el ayuntamiento de Ensenada, el proyecto para la ciclovía. Conseguimos el financiamiento para ese proyecto. También para la remodelación del campo de béisbol Antonio Palacios, el empastado y todo, que es el único campo que tiene la ciudad y lo utilizan mucho las ligas de béisbol. Y así por el estilo, te pudiera decir, la biblioteca Vistermosa en su tercera etapa, la biblioteca del porvenir, y había también incluso obras para asfalto, que tanto falta le hace a la ciudad. En total fueron obras por casi 27 millones de pesos. Debo decirte también que fueron 198 escuelas primarias que se quedaron sin sus plantas de osmosis inversa, en las que es una política pública que salió para apoyar a los niños que tengan agua y no estén tomando refrescos contra la obesidad. Y pues todo eso simplemente no se hicieron las obras. Entonces, para entenderlo en términos llanos, diputada, estamos hablando de un recurso por esta cantidad que ya nos mencionó, de casi 27 millones de pesos, que no se sabe dónde está, pero las obras tampoco existen. Así es. Mira, las obras se registraron porque el fondo, así es, se convienen los fondos con el Estado y el municipio y se asignan obra por obra. Los fondos tienen reglas claras, incluso cuentas independientes a donde se depositan, y su único destino es la elaboración de la realización de las obras, cosa que no sucedió en algunas, solamente como en tres obras dieron anticipos por 30%, pero no fue todo lo que se realizó. Sí se hicieron las licitaciones, pero no se asignó el recurso. Diputada, ¿cómo es que trabajaban, cómo hicieron este proceso, me refiero, trabajaban entre comillas, en relación a utilizar esos recursos para no se sabe qué? Ustedes siguieron todo el procedimiento del depósito en ciertas cuentas, y ¿cómo fue la participación de cada uno de estos funcionarios? Claro, bueno, mi intervención es en la gestión del recurso para el Estado, para el municipio, y la asignación de los proyectos fue con el propio presidente municipal, llevamos la demanda de los ciudadanos y ahí se estuvieron asignando los recursos para el proyecto, esa fue la parte previa. El Estado baja, la Federación firma con el Estado y el Estado con el municipio convenios y les depositaron el recurso en las cuentas. Nosotros aportamos toda esta información porque la solicitamos vía transparencia, de hecho nos tardamos desde diciembre del año pasado con las solicitudes para poder aportar elementos a esta denuncia. Y obviamente denunciamos la cadena porque una cosa es quien dirige, quien administra los recursos, quien es el responsable de la obra, de hacer la obra físicamente, y el otro pues el síndico en su momento pues era el responsable de vigilar que se estuvieran usando bien. Diputada, en esta cadena de responsabilidades que entendemos perfectamente por qué les ponen nombre y apellido, también nos remite a casos anteriores. ¿Por qué pudiéramos pensar que ahora sí podría haber justicia? Por lo menos, diputada, dejar que se haga la investigación pertinente porque a veces ni siquiera se llega a que se haga la investigación ante una duda porque esto también nos remite lamentablemente a casos como el de Pelayo, como el de Pelayo Torres, y de repente la ciudadanía diputada nos quedamos con la idea de que pues sí, hacen las denuncias, pero al final no pasa nada. Yo espero que esta denuncia sea distinta porque es una denuncia que interponen los ciudadanos centenadenses, por un lado. Por otro lado, aportamos las pruebas necesarias para que la Procuraduría haga la investigación correspondiente y desvinde responsabilidades. Creo que tienen todos los elementos en el documento que presentamos para realizar su trabajo. Diputada, volviendo un poquito al procedimiento, a la información que previamente usted nos había dado, es de que se desprende que entre junio y julio de 2016 se hicieron tres transferencias interbancarias de la cuenta que se abrió para el manejo exclusivo del Fondo Fortalece a tres cuentas que decidió el gobierno de Gilberto Girata Chico, ninguna de ellas a los contratistas, y es dos transferencias de 7.5 millones de pesos sumando 15 millones y una de 11 millones de pesos sumando estos 26 millones gestionados y etiquetados para obras que no se llevaron a cabo. Ahora, la denuncia que ustedes interponen ante el Ministerio Público es de abuso de autoridad. ¿Qué no cabría también la denuncia de desvío de recursos? Como desvío de recursos no está tipificado, pero dentro del artículo donde se establece el abuso de autoridad se da precisamente cuando un funcionario tiene a su cargo recursos con un destino para un fin y los usa para otro. Ahí está estipulado, por eso se puso la denuncia por abuso de autoridad. Muy bien. Pues estaremos al pendiente, diputada, de ver qué sucede, como dijo David, de que realmente se tenga una solución, idealmente un cauce a esta denuncia que ustedes hacen ante la Procuraduría. Mira, yo lo rescato de lo que más valor tiene de esta denuncia es que el pueblo de Ensenada tomó la decisión de interponerla. Y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos cada que alguien no hace lo que le toca, porque la verdad es que la impunidad es la que está agobiendo a este país. Muchas gracias, diputada. Seguiremos en contacto y cualquier avance le agradeceremos. Nos tome la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo de nuevo a cuentas auditorios.